Hablando de temas migratorios, el gobernador de Texas, el republicano y por cierto recién reelecto para un tercer periodo Greg Abbott advirtió a través de redes sociales que la próxima ciudad que recibirá a migrantes va a ser Filadelfia y que Texas va a continuar pues asegurando la frontera. Mientras que el alcalde justo de Filadelfia, Jim Keeney, dijo que recibirá a los migrantes con dignidad y respeto. En un comunicado, Abbott señaló que invocó las cláusulas de invasión de las constituciones de Estados Unidos y Texas para autorizar al Estado a tomar medidas sin precedentes para defenderlo contra una invasión. Esto en alusión a la llegada de migrantes. Desde abril, el Estado, Texas, ha enviado a más de 13 mil migrantes a distintos lugares gobernados, por cierto, por demócratas. El gobierno de México rechazó las medidas anunciadas por el gobernador de Texas. señaló que la aplicación de leyes migratorias en Estados Unidos pues solo es facultad del gobierno federal.